¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y tenemos una pequeña filtración del mapa de casa, ¿ok? Es el primer gameplay que hay actualmente de este mapa y bueno, ya sabéis que va a salir dentro de aproximadamente, pues digamos, yo creo que un mes y medio, dos meses, aproximadamente, que acabará la temporada, ¿ok? Ahora mismo no he hecho los cálculos, pero más o menos, porque aún tiene que acabar el Battle Pass de, bueno, de esta temporada y también tienen que poner el evento, ya sabéis, que, bueno, que van a poner de... De lo de la mafia, ¿no? De los años 50 y todo el rollo, así que vamos a ver este gameplay y luego os voy a enseñar también un par de filtraciones que están súper chulas de los uniformes y también de un... De... Perdón, de un camuflaje para el escudo de Montagne que se ha filtrado que... Calité, ¿eh? Está precioso. Así que nada, vamos a ver el gameplay. ¿Está grabado a cámara rápida? No sé por qué, pero bueno, es como lo han grabado, ¿ok? Así que nada, como podéis ver, bueno, está... Se ve bastante mal, ¿ok? Y de hecho, no sé si va a merecer más la pena verlo aquí en pequeño, a ver, yo creo que sí, ¿vale? Es de Reddit. Yo creo que en pequeño se va a ver un poquito mejor incluso, de todas formas luego lo pongo en grande. Pero bueno, avisan de que el vídeo, es claro, el mapa de casa aún no está acabado, ¿vale? Lo están haciendo la gente de Ubi, así que las paredes, como veis, no tienen textura. Todo lo que sale con esa especie de papel, por así decirlo, de pared, ¿no? Con esas cositas, a ver, vamos, ahí. Todo lo que sale de este color azul significa que será destructible, ¿vale? Que se romperán, serán paredes que se puedan echar abajo. Vale, toda esta es la zona de abajo. Esto sigue siendo igual, de hecho han dejado incluso la misma decoración. Esto lo han ampliado un poquito. Ahora lo iremos parando poco a poco. Vamos a ver rápidamente, únicamente, lo que viene a ser el mapa en sí. ¿Vale? Muestra esta zona nueva, que esto es toda la ampliación nueva, una entrada nueva que va a haber por ahí también. Bien, esto son las escaleras. Ahora ya sí que me he desubicado. Oh, vale, eso es cocina. Uy, uy, madre mía, madre mía, ya han quitado un montón de ventanas y solo muestra, de momento, esa parte, ¿vale? A ver, gente, vamos a intentar verlo poco a poco. No muestra la segunda planta, no sé por qué no han subido la segunda planta, solamente han subido esta. Pero bueno, yo creo que más que suficiente para hacernos una idea del tamaño que va a tener el mapa, que ya se ve aquí que es bastante considerable. Vamos a verlo en grande, ¿ok? De momento aquí, que parece que van a proteger más del propio Spawn Peak. Una entrada directamente al garaje, ¿vale? Que es de una puerta, luego se podrá abrir el garaje como tal. Y como veis, como que conecta, ¿no? Todo. Hay una especie como de garaje secundario, digamos. ¿Ok? Toda esta zona, que esto es lo que más se reconoce de todo el mapa. La verdad es que el cambio es bastante bueno, porque es bastante drástico. Y la verdad es que, bueno, mantiene muchísimo el, bueno, el ambiente, ¿no? Que tenía casa. Y eso os agradece. Fijaos, está todo sin texturas, ¿vale? Todas las paredes blancas. No es que vayan a ser así, sino que falta un montón, pues eso, de texturas, de programación y demás, ¿vale? Ahí lo tenéis. Esta es toda la zona de la calle, ¿vale? Que como veis va a tener como una especie de balcón, parecido quizás al de frontera. Y ojo que, no sé por qué demonios, se ha pegado y pillado, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Entonces, nada, fijaros. La entrada de la derecha, ahora vamos a ir pasándolo, sigue siendo normal. Luego la entrada esta que había, pues, hacia la altura del garaje, sigue estando. Y aquí, fijaos, ¿vale? Vamos a tener ese balcón de ahí arriba, ¿ok? Tenemos también la entrada por aquí de esta puerta, tenemos por aquí la zona de garaje. Ya os digo, se ve un poco mal, pero es que no se puede... Ah, se puede subir la calidad, no me fastidies. A ver, a ver si soy yo que soy tonto. No, no, no es que sea tonto. No hay más calidad que la que estáis viendo, ¿vale? Por más que se suba 1080, es lo que hay, ¿vale? Digo, madre mía, a ver si estoy aquí grabando, pero no, no. Vale, bueno, veis que hay una entrada lateral que da directamente a esta zona de garaje, ¿vale? El garaje sigue siendo bastante igual. Tenemos la parte de atrás, han puesto una furgoneta, en este caso, para cubrirse en forma horizontal, digamos, ¿no? ¿Veis? Fijaros, la furgoneta, están las piraguas, sigue estando igual. Veo el garaje un poco más amplio y, como veis, tiene este lateral izquierdo, ¿vale? Que va a servir para cubrirse, ¿no? ¿Lo habéis visto? Vamos a volverlo a poner. Ok, tenéis este lateral, un poquito más atrás quizás, es que el vídeo es bastante rápido, ¿vale? Fijaros, detrás de la furgoneta blanca ahora va a haber una especie de hueco donde vamos a estar ahí para cubrirnos, ¿ok? Luego, aquí hay una conexión que daría al garaje antiguo, ¿vale? O al garaje antiguo, perdón, a la lavandería. No, garaje antiguo, madre mía. Que sigue siendo más o menos igual, más amplia, es todo como mucho más grande. Sigue estando la hatch, ¿vale? Que la estamos viendo ahí. Y esto, pues, más o menos sigue siendo lo mismo. Esto también sigue siendo lo mismo. Van a poner aquí una especie de sofá, parece duro, ¿no? De piedra, como el de Oregón, el que hay en la zona al lado de cocina. Ok, zona de gimnasio igual, esto igual, ¿vale? Todo esto sigue siendo lo mismo. Ok, y luego por aquí ya subiría. Aquí sería la calle, pero en lugar de calle nos encontramos con el cuarto de música, por así decirlo. Piano, guitarra, como vayan a llamarlo. Un salón que han añadido aquí, ¿vale? Esta entrada por la zona de salón. Me recuerda mucho a, no sé, a un ritmo bastante clásico, ¿no? Cuando muestran este tipo de cositas. Esto de aquí, es que yo estoy desubicado. Esto es cocina, ¿vale? Es que lo mueve tan rápido. Y este es el despacho que hay al lado de cocina, ¿vale? La salida a la calle y ya está, ¿vale? Esto por lo que muestran, bueno, y aquí se ve un fotograma de niños. Pero bueno, ahora os voy a enseñar porque hay una filtración de cómo va a ser niños también. Bueno, una filtración que ya mostraron. Pero lo vamos a repasar para que lo veáis, ¿ok? Así que bueno, esto es el gameplay y ahora vamos a ver el resto de noticias que hay. Vale, pero aquí tenemos, chicos, el menú, ¿no? Que van a poner, bueno, no el menú, sino la música del menú. Que van a poner del nuevo evento, ¿ok? Le vamos a dar aquí al play, ¿vale? Y así es como va a sonar. Me imagino que se estará escuchando bien. Sí, de hecho, bastante alto. Vale, y esta va a ser la música que va a haber de fondo con el nuevo evento que sacará. Pues ya os digo, en principio, cuando acabe el Battle Pass. Una semana después, quizás, de cuando acabe el Battle Pass. Es la fecha que se estima que va a haber para este evento, ¿vale? Bueno, la verdad es que suena bastante bien. Y bueno, la música, pues, son tres minutazos. No vamos a escucharlo entero porque es mucho, pero quería enseñaroslo, ¿vale? Todo esto lo podéis ver en Reddit sin ningún tipo de problema, ya sabéis. Vale, entonces vamos a tener tres minutos de música para el menú. Suena bastante guay, ¿vale? No os preocupéis que tenemos más filtraciones. Vale, esto es lo otro que os quería mostrar también. También la skin de Montagne, que supuestamente se ha filtrado, ¿vale? Garrison Husk, que se llama. No sé si la darán con un Battle Pass en la temporada que viene. No sé si tocará en Alpha Packs. No tengo ni idea, chicos, pero está tremenda. Y esta skin en armas también quedaría súper chula. Me recuerda mucho a la aceitosa, ¿no? Hoy, no sé cómo se llama el camuflaje. Creo que se llama aceitoso. Que está para algunas pistolas. Que es como si, pues eso, si lo hubiesen bañado en aceite, la pistola. Y esto, pues, me recuerda un poco a lo mismo, ¿no? Me parece que está como grasiento, que le está dando la luz y tal. Mola muchísimo el camuflaje. Así que, bueno, ahora va a haber que decidirse entre este y el Black Eyes, ¿no? Porque recordad que también va a haber un Black Eyes en los escudos. Y la verdad es que está bastante, bastante bonito. No vamos a negarlo. Vamos a seguir con más filtraciones que hay por aquí. Esto también os lo quería mostrar, ¿vale? Que ya se filtró hace tiempo. Pero sí que yo no dije nada sobre ello. Y bueno, ya va siendo hora, ¿no? Que me retrasé en estas noticias. Por cierto, hoy iba a subir un vídeo de cómo defender siendo 5 en el mapa de consulado. Pero es que ha salido esta noticia, así que he movido el vídeo para mañana. Así que mañana no os preocupéis que tendréis un vídeo de cómo defender. Y a lo largo de la semana vais a tener muchísimos spots, ¿vale? Ya os aviso que se vienen spots por un tubo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos lo que va a haber en el evento que os digo, ¿no? De esto de la mafia de los años 50 o algo así. Vamos, yo intuyo que será más o menos así, ¿no? Por cómo son las skins y tal. Y bueno, tenemos este gorrito para Manu con el uniforme. Se ve bastante mal, también hay que admitirlo, ¿ok? No puedo meter zoom, pero ya os digo que es que se va a ver bastante mal. Así que, bueno, lo tenemos que ver desde la distancia. Pero bueno, me gusta mucho porque han puesto muchísimos uniformes para personajes que habitualmente no tienen uniformes. Por ejemplo, a Manu no tiene nada de skins chulas. Echo tiene muy poquitas. Maestro también tiene muy pocas, aunque tiene esa de la policía italiana que está guay. Caid más de lo mismo, está muy abandonado. Mavic también está bastante abandonado, aunque tiene algún bundle por ahí chulo, ¿no? Del militar. Gridlock está abandonadísima. Wamai está abandonadísimo. Y Warden está abandonado, tanto como jugador, como personaje, como con skins, ¿vale? De hecho, creo que están bastante, bastante guays. Imagino que estos alfapacks que salgan, ¿vale? Se podrán comprar con chapas. Así que si queréis ir ahorrando o queréis ir usando mi método de farmeo, recordad que en el servidor de Discord siempre hay gente farmeando. De hecho, yo ayer estuve farmeando con un par de subs. Entonces, al loro, ¿vale? Porque estas skins van a salir, van a estar bastante guays. A mí me gusta mucho la de Echo, la de Warden y la de Wamai. Bueno, la de Maverick también, bueno, la de Maestro. Es que están todas bastante chulas. Las que menos me gustan son las de Fuze, Amaru e Ivana. Que yo creo que esas no me las voy a poner, aunque me toque mono. La de Amaru sí, porque no tengo nada con ella. Y luego las tarjetas de jugador, ¿vale? Que las tenemos aquí. No sé si solo serán esto, si pondrán más. Imagino que pondrán amuletos, pondrán camuflajes y cositas así. Pero esto es a grosso modo lo que va a venir en el evento, que está bastante guay. Recordad que el evento va a ser en base de Hellforge Antigua, ¿vale? Y se va a poder romper prácticamente todo el mapa. Y no van a haber vigas. Es decir, que podéis romper pisos y echar abajo un piso entero. No sé cómo será, pero promete bastante. Yo lo tengo bastantes ganas. Bueno, aquí podemos ver, chicos, lo que os he mencionado. ¿Ok? Que es que, veis, se rompe todo. No sé qué ocurrirá con los muebles. La verdad es que me lía bastante. Y bueno, dijeron que iba a ser con todo escopetas. Pero, bueno, como esto es una filtración que han hecho, a lo mejor son un par de hackers que han conseguido descifrar el código del juego. Han puesto el mapa y no han puesto las armas. Están jugando con lo que quieran. Pero, bueno, aquí lo podéis ver. Un poco una imagen, pero no os preocupéis que ahora vamos a ver gameplay y todo. Bueno, esto también os lo quería mostrar, ¿vale? Que también sirve de imagen de fondo de pantalla. Ahí está el evento. Y si os fijáis, van con escopetas, ¿vale? Va el Maverick con una escopeta. Además va con la de los FBI, creo. O la del GIGN. Esta yo creo que es la escopeta de Caveira. Que la lleva Gridlock. Y por aquí yo creo que es Ivana. Y no sé si lleva una Super Shorty o algo así. Y el evento que veis que está ambientado, pues eso, ¿no? En los años 50, en plan... Este rollito, ¿no? Podríamos decir. Así que ahí está. No os preocupéis que hay muchas más filtraciones. Mirad, por aquí tenemos un poco un resumen, ¿no? De que va a haber una especie de vídeo, de introducción al modo de juego, ¿no? Como había en el de Zombies. Que había un mini vídeo. Uy, en el Zombies, ¿eh? De Halloween. Y luego aquí están los soperitos, ¿sabéis? Que nos faltaba ver a Fuce, a Ivana, a Maru. Y nos faltaba también ver, creo, Kawamai, que no salía. La verdad es que están tremendos. Mola un montón las... Las cartas, ¿no? De presentación de los personajes. Bueno, y el mapa, que ya sabemos que es el base de Hereford. Pero, cuidado, que tenemos más cositas. Bueno, aquí tenemos también otra filtración, ¿no? Por así decirlo. Que es, pues, cuando carga. Ahí está. Ronda tal. Los personajes. Que se podrán coger, obviamente, más personajes. Y ahí está. Que los están probando. A esa Gridlock, a Maru y a Maverick, ¿vale? Luego una Ianna y una Ash. Que se podrán usar sin más, ¿vale? Y ahora vamos a ver un pequeño vídeo. Perdón. Antes os quería enseñar esto, ¿vale? No sé. Muy bien de qué será. Se parece mucho al bundle de Castle. Que hay actualmente con el Battle Pass. Yo imagino que será el bundle de Knock. Quedarán con el Battle Pass de la siguiente temporada. Tiene toda la pinta. Pero encima está en el test server. O sea que... No sé, no sé, no sé. Pero esto a mí me huele a que es para el siguiente Battle Pass. Así que tened en cuenta que en el siguiente Battle Pass tendremos una Knock aquí. Que la verdad es que tiene muy buen aspecto. Demasiado futurista para mi gusto. Pero mola muchísimo. De hecho es que Knock en general su estética a mí no me gusta. O sea, pues esto por lo menos lo mejor. Y ahora sí. El gameplay. Para aquí lo tenemos como siempre. Mala calidad. Eso no se puede hacer nada porque son filtraciones. Ya sabéis cómo se ven este tipo de cosas. Y bueno. Mapa de base de Hereford. El antiguo. El clásico. Un poco modificado. Por supuesto. Para el evento. Pero vamos. Ya podrían sacar el viejo y poner este. O sea, el que hay ahora y poner este. Porque... A mí base de Hereford me gusta como mapa. Pero este me gustaba mucho más. O sea, este base de Hereford mola infinito más. Los que hayáis empezado a jugar hace poco. Pues este era el mapa. Que había antes de base de Hereford. Y que molaba muchísimo. Bueno. Este no era. Porque lo han modificado. Pero la estructura en sí era esta. Lo que pasa es que es un mapa que está muy desbalanceado. Porque solo había una escalera. Bueno. Era un canteo. Vale. Y si os fijáis. Si se puede romper todo el suelo. La cama no sé si se mantendrá. O si se caerá. Pero vamos. Se ve que el suelo se rompe prácticamente entero. Vale. Ahí está el rehén. Imagino que se jugara a modo rehén. Porque si lo están poniendo así. Tendría lógica, ¿no? Que se jugase rehén. Si estamos hablando de eso. Pero fijaros. No. Hay una cosa. Es verdad. Hay una cosa ahí en el suelo. No sé si os habéis fijado. Que hay una especie de caja fuerte. Oh. Esto me encanta. Esto deberían ponerlo en más mapas. Que hayan paredes que se rompan desde la calle. Como el litoral, por ejemplo. Mola un montón, ¿no? Y que puedas disparar y tal. Se mola un montón. Pero si os fijáis. Hay una caja fuerte ahí. Y es que hay una especie de caja fuerte. Bueno. Acabo de darme cuenta del tiempo de la partida. ¿Veis? Hay una especie de caja fuerte. Es que va a haber como que averiguar. No sé. No sé muy bien cómo funcionará. De verdad. Vale. Fijaros. Que hace ahí la animación. Las. No lo sé. Al parecer no hay trampillas. Vale. Si nos fijamos no hay trampillas. Y lo están mencionando en el chat. Y no sé. Imagino que eso lo abrirás. Cogerás un dinero o algo. Y tendrás que salir. Y saber una especie como de rehén. Pero no tengo ni idea. De cómo será el evento. ¿Vale? Pues ahí están escribiendo y tal. De que está capturando el objetivo y tal. Pero no. Es que no sé. No sé. No sé. De verdad. Que si alguien sabe un poco cómo va a ir. Estaría bastante guay. Vale. Ahí le está dando el aviso. Y ya os digo. Bueno. El gameplay. La verdad es que es bastante largo. Se ve bastante bien el mapa. Yo no lo he visto. Vamos. He visto al principio y ya está. Así que también es un mini reaccionando esto. Esto era lo que era antiguamente niños. ¿No? Si no me falla memoria. Uy. Qué raro ¿no? Qué raro. Uy. Qué raro. No sé. Esa es la última planta. Pero súper random ¿eh? Vale. Esto que es la zona donde estaba el televisor. Donde el máster. Vale. Esto es. Esto sigue. ¿Veis? Sigue muy igual. Han puesto alguna que otra mesa más. Pero es prácticamente igual el mapa ¿eh? No ha variado mucho. En los colores y tal. Esto está un poco más despejado. Y esto también. Las coberturas son diferentes. Pero por el resto. Todo igual. Si os fijáis. Está preparado para que todo el suelo se rompa. Hay otra caja fuerte ahí. Fijaros. No sé si la irá a abrir ¿no? Y vale. Y esto también es de otra zona. Joder. A mí me dan esto y me pongo a investigar como un loco. A hacer spots y de todo. Pero bueno. Esto es. Imagino que están aquí mirando. Hay una escalera de mano. Pero parece que no se puede usar. El garaje antiguo. Vale. Esto sí se mantiene un poco en el base de Hereford ¿no? De nuevo que hay ahora. Y mirad. Están asegurando que se está escuchando. Se escucha bastante. Lo han abierto. A ver. Uy. Lo han abierto. Pero no pasa nada. Y hay un rehen. Es que no sé. Es muy raro. Yo no sé si el rehen es que se les ha colado. Porque además está ahí en una posición un poco extraña. Yo imagino que al haberlo hackeado. Pues el rehen ese no estará en el modo de juego. Que no tendrá nada que ver. Será otra cosa. Y a ver si va para abajo. Porque yo quiero ver la planta baja. Uy. Qué recuerdos. Me encantaba defender aquí. Lo mejor ¿eh? Vale. Esto es igual. Esta zona era increíble. Aquí para pusear. Y aquí es donde jugabas. Asegurar la zona del rehen. Mola un montón. Mirad. No hay trampillas. Es verdad. Esto lo han cambiado bastante. Pero no. No la estructura. Sino como la decoración ¿no? Y las coberturas. Pero sí, sí. It's gonna be a cop. Le dice. Capturing team. No sé. A lo mejor lo que hay que hacer en este modo. Es capturar tres posiciones. O algo así ¿no? Tres cajas fuertes. Puede ser ¿no? Puede ser. No sé. No sé muy bien cómo será. Puede que sea eso. Que haya que capturar tres posiciones. Que los atacantes tengan que hacerlo. No sé. Igual hay vidas. Es que no se sabe nada. Pero desde luego que yo tengo bastante hype. El modo último que pusieron de Golden Gun. De lo de matar con un tiro. En el digger. A mí me encantó. Y esto tiene muy buena pinta también. No vamos a negarlo. Que tiene una pintaza. Vale. Y hasta aquí bueno. El gameplay. Así que nada. Espero que os haya gustado muchísimo. El vídeo chicos de hoy. Con toda la información. Compartidlo. Apoyadme como siempre. Estamos creciendo un montón. Estamos a nada de los 100k. Así que nada. No me da buena suscripción. Que llegamos yo creo que esta semanita. Si seguimos a este ritmo chicos. Y de verdad que os quiero. Y que estáis apoyando muchísimo al canal. Muchas gracias a todos. De verdad que no me lo merezco vaya. Y nos vemos en un próximo vídeo chicos. Chao chao. Bueno. Que demonios. Esta tarde. Chao chao. Chao chao. Chao. Chao chao. ¡Suscríbete!